Música Antusilán, brillo de sol, hermosa y pura como un travel De aquí tu casa, San Miguel, pasando por Oxelotlán Al invasor logró parar, su guarnición la destruyó Antusilán junto a la Querca, comando, élite de mujer Luchó a la par del grande Lemira y al español resistió Con flechas de Zuncuyo, sembraron mucho terror Al casillano invasor, hicieron retroceder Antusilán junto a la Querca, comando, élite de mujer Luchó a la par del grande Lemira y al español resistió Antusilán, antusilán, sabia mujer, hermosa y pura como un travel Antusilán, 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 antusilán Antusilán, 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 antusilán Antusilán, 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 ant